audiovedabeis.com presenta el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 15, texto 5. Traducción y significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada. Aquel que está libre de la ilusión, el prestigio falso y la asociación falsa, que comprende lo eterno, que ha terminado con la lujuria material y está libre de la dualidad de la felicidad y la pena, y que sabe cómo rendirse a la persona suprema, alcanza ese reino eterno. Significado. El proceso de rendición se describe muy eficazmente aquí. El primer requisito es que uno no debe estar alucinado por el orgullo. Es muy difícil que la alma condicionada se rinda a la suprema personalidad de Dios, puesto que está muy engreída, creyéndose el Señor de la naturaleza material. Uno debe conocer, por el cultivo del verdadero conocimiento, que Él no es el Señor de la naturaleza material. La suprema personalidad de Dios es el Señor. Cuando uno está libre de la ofuscación causada por el orgullo, puede iniciar el proceso de rendición. Para aquel que siempre está esperando algún honor en este mundo material, no es posible rendirse a la persona suprema. El orgullo se debe a la ilusión, porque aunque uno viene aquí, permanece por un corto tiempo y luego se va, uno tiene el tonto concepto de que es el Señor del mundo. Entonces uno hace todas las cosas complicadas y siempre tiene problemas. En realidad, todo el mundo se mueve bajo esta impresión. La gente considera que la Tierra, este planeta, pertenece a la sociedad humana, y ellos han dividido la Tierra bajo la falsa impresión de que ellos son los propietarios. Uno tiene que salirse de esta idea falsa de que la sociedad es la propietaria de este mundo. Cuando uno se libera de esta idea falsa, se libera de todas las asociaciones falsas causadas por los afectos familiares, social y nacional. Estas asociaciones fraudulentas lo atan a uno a este mundo material. Después de esta etapa, se tiene que desarrollar el conocimiento espiritual. Uno tiene que cultivar el conocimiento de lo que es realmente suyo y de lo que no es. Y, cuando se tiene una comprensión de las cosas tal como son, uno se libera de todos los conceptos dualistas, tales como felicidad y pena, placer y dolor. Uno se llena de conocimiento. Entonces es posible para uno rendirse a la suprema personalidad de Dios. Gracias. 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 Gracias.